Y también en la parroquia de Escuintla. Imagínense hermanos, algunos que fuimos a trabajar por ese lado, ¿verdad? Estamos llegando hasta parte de las colonias del municipio de Escuintla y en otros municipios más a través de Radio Cristo Sin Fronteras. Bienvenidos hermanos. Ya decía nuestro hermano que estamos celebrando una fiesta patria a 197 años de independencia, ¿verdad? Según. Pero realmente muchas veces no sentimos esa independencia realmente como debería de ser. Yo creo que ser independientes, ser libres y ser también, tener todo el acceso de que nos citamos como guatemaltecos. Pero bueno, estamos llegando entonces a esta fecha muy principal del país, la fiesta de la independencia, que es mañana. También México también celebra su independencia, creo que es el 16, un día después, aquí en Guatemala. Bueno, también en Estados Unidos también está pasando un huracán, pues Dios con nuestros hermanos, ¿verdad? Que nos libre. También ellos también que se protegen, que tengan mucha precaución, porque vale mucho ser precavido. Un dicho que dice que hombre precavido vale por dos, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos allá en los Estados Unidos, les amonestamos, les encargamos mucho que tengan mucha precaución con el huracán, pues que protegen las casas, como allá se ven que allá las puertas, las ventanas, los protegen con otro material o sea madera, pues eso creo que les da mucha seguridad. Otro también, buscar los lugares de refugio, muy interesante. Bueno, también nosotros aquí en Guatemala, creo que no estamos libres, excepto a un huracán también, ¿verdad? Lo que ya vivimos en otros momentos muy difíciles. Bueno, hermanos, entonces vamos a pedir a Dios, por nosotros, por nuestra vida, por nuestra familia y por los que estamos aquí en cabina de radio. Digamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Dios, en esta hermosa noche, te pedimos, Padre amado, que tú bendigas este espacio de programación radial que llevamos tus alabanzas, el mensaje de tu palabra, en especial hoy, en esta noche, nuestro hermano René nos va a transmitir tu palabra. Que tú, Señor, bendigas este momento, los labios de él, la palabra de tu Hijo amado, el Evangelio que nos hace llegar y que nos transforme nuestra vida. Por esto, hermanos, roguemos al Señor. Amantísimo Padre, bendiga también a cada uno de tus hijos que nos escuchan en las diferentes partes, hasta donde es posible, las señales de cada una de las radios y luego también la internet que nos ven en muchas partes, en muchos países también. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí y llevar una vez más tu programa La Biblia en el hogar. A ti, Señor, se debe toda honra, toda gloria y vamos a decir la oración que Cristo nuestro Señor nos enseñó en cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, libres de todo malo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como haré en principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nos quedamos con un canto más, con el grupo, con este ministerio, Misioneros de Cristo, de la Comunidad de Democracia. Adelante, hermanos. Misioneros de Cristo, 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 Escuchen el Evangelio que les voy a predicar La parábula de un rico que al infierno fue a dar Ese hombre era rico que gozaba de un caudal El orgullo de sus bienes y hacía caridad Lázaro se fue de aquí, el Señor se lo llevó El seno de Abraham, el Señor lo presentó Padre, mándame a Lázaro que me venga a mojar Por la punta de su dedo para poderme saciar Hermanos en Jesucristo, en el nombre del Señor Recibiendo bendiciones de la gloria celestial Escuchen el Evangelio que les voy a predicar La parábula de un rico que al infierno fue a dar Hermanos en Jesucristo, en el nombre del Señor Recibiendo bendiciones de la gloria celestial Qué precioso alabanza que hemos escuchado La historia de la parábula del rico y de Lázaro, el pobre Hermanos y hermanas, vamos a entonces escuchar La palabra de Dios que nos trae nuestro hermano René Velázquez Y esa palabra que nos viene entonces a fortalecernos En nuestra fe, en nuestra vida cristiana, en nuestro diario de vivir Hermano René, te dejo el espacio para que nos Primero que nos saludes a nuestros hermanos que nos escuchan Las diferentes radios, luego te quedes con el mensaje de la palabra Adelante hermano Una vez más llegando a su hogar, llegando a su familia En las distintas comunidades que hoy tengan esa oportunidad De siempre estar atento y escuchar esa palabra maravillosa Que puede transformar tu vida, puede cambiar tu vida Pues saludos a todos nuestros hermanos de la parte de Chiapas En las parroquias que han estado y que siguen estando Qué bendiciones del Señor poder seguir ese camino de Jesús Pues saludos a todos ustedes hermanos y hermanas en la parte mexicana Como también a nuestros hermanos de la parte de Huehuetenango Varillas, también en la parte de la Unión Americana Pues saludos a todos ustedes hermanos y hermanas Que hoy pues están escuchando este programa maravilloso de esta tarde En este, en esta radio Voz Católica Llevando la esperanza, llevando esa evangelización Desde la vida de cada uno, desde las familias, desde el hogar Desde la comunidad, como también desde la sociedad Hoy tendremos un tema maravilloso Un tema que le ayudará a crecer en su fe católica Un tema que le ayudará entonces a crecer en la vida espiritual También dentro de la iglesia, como ser parte de ella Porque todos somos miembros de ese cuerpo Como Cristo es cabeza Y todos nosotros como católicos Pasamos a ser parte de ese cuerpo maravilloso De esa iglesia esplendida De esa iglesia maravillosa cual Jesucristo instituye Que hoy peregrina en este mundo Nuestro tema de hoy entonces La titularemos La revelación proclamada por Cristo Es un tema maravilloso cual vamos a ir discerniendo Pues si usted tenga ese espacio desde su casa Pues puede tomar nota Puede agarrar cuaderno Puede agarrar un lápiz Y ir tomando nota De unos de estos esquemas Que vamos a ir desarrollando En estos pocos minutos De esa palabra maravillosa De esa palabra que la iglesia tiene Y que esta palabra sea Como ese anillo que queda puesto en su dedo Y permanece siempre Hoy entonces conoceremos Leyendo el Evangelio de San Mateo En el capítulo 10 versículo 2 Que nos dice la palabra del Señor Estos son Los nombres de los doce apóstoles Primero Simón Llamado Pedro Y Andrés su hermano Santiago y Juan Hijos Del Cebedeo Felipe y Bartolomé Tomás Y Mateo El publicano Santiago Hijo de Alfeo Tadeo Simón El cananeo Y Judas Iscariote Que fue el que Traicionó a Jesús Esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Para ir desarrollando Este tema maravilloso Hermano Esto le ayudará entonces Para que viva su fe Para que también Tenga ese conocimiento importante De la doctrina de la iglesia católica Esa doctrina cual Jesús Deja Y instituye Con una base fundamental Una base sólida Una base Firme Una base En cual todos nosotros Podemos entonces conocer El evangelista Nos dice Que fueron doce hombres Cual Jesús Escoge Cual Jesús Llama Pero los hace En etapas Jesús Escoge Y llama Primero a dos De estos Hombres Llamados apóstoles Una segunda parte Que Jesús Con su intervención Por la orilla Del lago De Genezaret Y recorriendo Allí Llama A dos Discípulos más Es decir Que primero Llama A Simón Y a su hermano Andrés Y luego llama A Santiago Y a Juan Como él va Reuniendo Estos personajes Que después Él Los toma Y los va Formando Y les llama Apóstoles Es decir Apóstoles Son aquellos Que llevan La buena noticia Y luego viene Una tercera Cuando llama También A Mateo Uno de estos Hombres Siendo Cobrador De impuesto Era un hombre Importante Que llevaba Esa recaudación Pero Jesús Los llama Porque entonces Llamamos la palabra Revelación Proclamada Por Cristo Es decir Que Aquel Jesús Hace este Llamado Y luego Los revela Los nombres Los proclama Los nombres De cada uno De ellos Para ser Apóstoles Y luego Viene la parte Siguiente Cuando ya Jesús sube Al monte Y dice Bueno Ya al amanecer Jesús Escoge A otros siete Y así Enumera los doce Que fueron doce Apóstoles Un equipo Instruido Un equipo Enseñado Un equipo Que Jesús Los instruye Los enseña Los prepara Y no solamente Los prepara Sino también Los lleva A esa misión Y fueron doce Pero en el transcurso De ese camino Vamos a ir entonces Señalando Que en el transcurso Del camino Pues va surgiendo Que uno de estos doce Es aquel Llamado Judas Judas Iscariote El cual Traiciona a Jesús Lo traiciona Es decir Que lo vende A través Del dinero Y cuando Él Hace esto Únicamente Se quedan Once Y a esto Le digo Que estos hombres Cual hoy Estamos conociendo Y que fueron Esos hombres Escogidos por Jesús Fueron llamados Directamente Por él Llamados Directamente Por su nombre Pero cuando Esto ya van Quedando Únicamente Con once Y van Apareciendo Otros más En donde El colegio Apostólico El colegio Apostólico Es Que toma Esta Parte Importante De no Dejar vacío De no Dejar Ese Espacio De Judas Que había Traicionado Jesús Si no Hacen Esta elección Pero surge Que ellos Se reúnen Hacen Esa reunión Y luego Planifican La actividad En hacer Las oraciones Orar Y escoger A dos Discípulos Uno llamado José Y otro llamado Matías Y que la intervención Del espíritu Les revelara Cual de los dos Fuera posible En ser Agregado A los doce Y la intervención De los doce Fue muy importante Porque surge Que en estos dos El espíritu La revela Que Matías Es el hombre Indicado Para poder ser Agregado A los doce Y de estos doce Conocemos Que son doce Apóstoles Pero de los doce Apóstoles Vamos a ir viendo Que únicamente Dejaron Escritos De los doce Solo escribieron Cinco Apóstoles Bueno Y los demás Que pasó con ellos Que hubo con ellos Pero en el transcurso De esto Pues aparecen Otros personajes En el punto Número dos Un apóstol Elegido por el Colegio apostólico Que es Matías Pero luego También Hay un apóstol Elegido por Cristo Después del Pentecostés Es decir Que después De la resurrección Y esto No es un apóstol Llamado Directamente Por Jesús Sino Es un apóstol Llamado Indirecto Porque después De la resurrección Entonces Cuando Llama A Pablo Es decir Saulo Que después Es llamado Pablo Después Del pentecostés Cristo lo llama Después de la resurrección Esto es uno De ellos Pero también Es un apóstol Indirecto Que no fueron Totalmente Directos Escogidos Llamados Por él Si Jesús lo llama Pero es después De la resurrección Y luego Viene Pues llama A dos Disípulos Y estos dos Disípulos Que son llamados Y son agregados Que fueron Disípulos Del apóstol Pablo Que fueron Instruidos Que fueron Ellos Pues Quienes Caminaron En el camino Del apóstol Pablo Quienes Marcos Y Lucas En esto Pues En una de estas Lecturas De hecho De los apóstoles En el capítulo Uno Y versículo Veintiséis La lección De Matías Como también El llamado Del apóstol Pablo En Hechos Del capítulo Nueve Versículo Quince Y más Estos dos Disípulos Que es Marcos Y Lucas Que son Disípulos Indirectos Pues puede Leerla En Hecho De los apóstoles En el capítulo Doce Y versículo Veinticinco Como también En primera de Pedro De capítulo Uno Y versículo Cinco Y luego Setenta y dos Disípulos Que Jesús Envió A predicar Él Los envía Esos setenta Son De los Que Jesús Llama Después De los Doce Los doce Son La base Fundamental Es el equipo Que está Con Jesús Que camina Con Jesús Que prepara Las actividades Al lado De Jesús Y luego Y luego También En el Día de Pentecostés Ahí hay ciento veinte Hay ciento veinte Testigos De Jesús Resucitado Testigos De aquellos Que también Pudieron Estar Con él Pudieron Escuchar La palabra Y analizando Esto Es Que todo Estos Disípulos Y testigos Únicamente Ocho Nos dejaron Su Escrito Y por eso Cuando vemos En el evangelio De Juan Del capítulo Veintiuno Versículo Veinticinco Nos dice Si se hubieran Escrito Todos los libros O todos los escritos Dice No Habrían No Haría Lugar O no Habría Lugar Para todos Los libros En el Mundo Lo que hoy La iglesia Llama Tradición Bien En este momento Pues nos Quedamos Con una alabanza Más Aquí Con nuestros Hermanos Para Deleitarnos De esas Palabras Maravillosas De esas letras Tan lindas Que también Nos ayude A reflexionar Sobre las letras De las alabanzas Bien Bien vamos a Seguir llevando Cantos Alabanzas En su hogar Donde usted Se encuentra Vamos a Deleitarnos Con Un canto Más En la casa De mi padre Hay muchas Morada Morada Deleitarnos 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 En la casa De mi padre En la casa De mi padre Muchas Moradas Moradas En la casa De mi padre En la casa De mi padre Muchas Moradas Moradas Yo me voy a Preparar Yo me voy a Preparar Para irme Con el Con el En la casa De mi padre En la casa De mi padre Muchas Moradas Preparémonos Preparémonos Hermanos Preparémonos Hermanos Para irnos Con el Señor Preparémonos Hermanos Preparémonos Hermanos Para irnos Para irnos Con el Señor En la casa De mi padre En la casa De mi padre Muchas Moradas En la casa De mi padre Muchas Moradas 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 En la casa En la casa De mi padre En la casa De mi padre Muchas Moradas Moradas Bien Bien hermanos Para ver De estos Doce Que Jesús Escoge De los Que dejan Escrito Los 27 Libros Del Nuevo Testamento No Fueron Los Doce Vamos Vamos a ir Entonces Viendo Uno De ellos Directamente De lo que Jesús Escoge Y llama Primero Juan El evangelista Juan Que es uno De lo que Jesús Escoge Él Deja Escrito Uno De los Evangelios El evangelio De Juan Segundo El apóstol Pedro Escribe Dos Cartas Muy Importantes La primera Y la segunda Carta De Pedro Y también El apóstol Mateo Nos dejó Un evangelio Que son Tres Personajes De lo que Estamos Viendo De acuerdo A lo que Jesús Llama El ser Llamado Apóstol Número Cinco El apóstol Santiago Pues deja También Una Carta Y Judas Pero no Es Judas El Iscariote Sino Judas Tadeo Que también Deja Una Carta Es decir De los Doce Apóstoles Únicamente Fueron Cinco Directamente De los Apóstoles Que dejaron Escritos Y Escribieron Y quedaron Escritos A través Del Nuevo Testamento Decíamos Que el apóstol Pablo Si es agregado Es llamado Apóstol Pero es un apóstol Que Jesús Les escoge Después De la resurrección Que es totalmente Indirecto Que no fue llamado Directo Él escribe Catorce Cartas Veíamos San Lucas Nos dejó También Un evangelio Y los Hechos Pero no Es uno De los Doce Sino Es uno De los Disípulos Del apóstol Pablo Como también Marcos Escribió Un evangelio Pero es Disípulo Del apóstol Pablo Y por eso Vemos entonces Que en algunas Ideologías En algunos De los Pensamientos Es que Solo se puede Hablar De lo que Está escrito En la Biblia Y únicamente Lo que Aparece En la Biblia Y lo que No Aparece No se Puede Hablar Entonces No Podríamos Hablar De los Otros Siete Disípulos Es decir De los Siete Apóstoles Porque ellos Solo aparecen Que Jesús Los llama Ellos Se Enseñan Se Preparan Y no Dejaron Escrito Eso No Significa Que tampoco No Existieron Si Existieron Viendo En el Testimonio De Orígenes En el Año 250 Citado Por Eusebio Sabemos Donde Predicaron Los Otros Siete Apóstoles Y vamos A ir Enumerando Entonces Número Uno San Felipe Predicó Al sur De Mediterráneo Es decir En Egipto Y en Etiopía Llevaron Ese Evangelio Y Predicaron Ahí Llevaron Expandiendo Esa Palabra De Señor Tomás Predicó Al Oriente Y Llega A La India Judas Tadeo Predicó En Siria Mesopotamia Y Asia San Andrés Predicó En Grecia Hasta El Mar Negro San Bartolomé Predicó En Arabia Y En Armenia Es decir También En Persia San Matías Predica En Abisinia Santiago El Mayor Que Murió En Jerusalén En El año 44 Hechos De Los Apóstoles Capítulo 12 Verso 2 Y Predicó Y Enseña Estas Personas Sabemos Ahora A través De La Tradición Donde Predicaron Y Donde Estuvieron Y Llevaron Ese Evangelio De Jesús Aprendido Por Él Directamente Pues Esta Es La Palabra Y Que Les Deseo Muchas Bendiciones Mucha Paz Y Que Dios Los Bendiga Y Hasta Pronto Gracias Hermano René Con el Mensaje De La Palabra Acerca A los Disípulos El Llamado De Cada Uno De Ellos Y El Trabajo Que Hicieron Al Nivel De Trabajo Que Cristo Para La Cual Ellos Fueron Llamados En Este Momento No Tenemos Algunos Mensajes Con Nuestro Operador Podemos Llegar Con Ahí Con El Micrófono Vamos A Escuchar Hermanos También Es Importante Porque Aquí Frente Los Micrófonos Sentimos Solo Pero Mucha Gente Muchos Hermanos Que Están Viéndonos Vamos A Escuchar Saludos Cordiales Hermanos Y Hermanas En Esta Tarde Del Bonito Viernes Vamos A A A A Quienes Nos Están Viendo A Través De Facebook Live Nuestra Página Oficial En Facebook Es Radio Voz Católica Tacaná Queremos Agradecer A Los Hermanos Que Nos Están Viendo Y Pues De Repente No Se Reportan Más Sin Embargo También Hay Hermanos Y Hermanas Que Si Lo Hacen Hermana Anasenia De León Dice Saludos De Este Tapachula Vamos Permíteme De Este Acá De Chiquimula En El Departamento De Chiquimula Nos Está Viendo A Esta Hora Saludos También Hermano Alfonso Sánchez González No Nos Indica Donde Pero Solamente Nos Dice Hola Queremos Al Hacer Hermano Jorvin Morales Él Está En En Controles De Radio Cristo Sin Fronteras Muchas Gracias Hermano Jorvin Él Nos Indica Y Nos Hace Llegar Los Siguientes Saludos Dice Saludos A Los Hermanos Y Hermanas De Chiapas Allá En A Cocoyagua En Cocoyagua Escuintla El Triunfo El Triunfo Escuintla Creo Yo A Hermano Adán Y A Toda Su Familia En Escuintla Chiapas A Los Hermanos Y Hermanas En Las Vegas Tapachula También En Vía Comatitlán En Colonia Soconusco A Hermano Vicente Pérez Saludos Dice Él Nos Está Escuchando En Tapachula Chiapas También A Los Hermanos En Huixla En Xiltepec En El Porvenir En Motocinta En Comalapa En Comitán Y En Todas Las Demás Regiones De Chiapas México Nos Dice También Un Saludo Cordial Al Obispo Jaime Calderón Calderón Que Hoy Fue Su Llegada A La Dios De Tapachula Así Que Si Nos Está Escuchando O Los Hermanos Y Hermanas Quienes Están Escuchando En La Parte De Chiapas Especialmente Tapachula Le Regalen Nuestro Saludo A El Obispo Jaime Calderón Calderón Que El Día De Hoy Justamente Llegó Para Tomar Ahí Si Que La Responsabilidad Sobre La Dios De Tapachula Muchas Gracias También Hermano Germán Hernández Está Escuchándonos En Esta Hora De La Tarde Y De Esa Manera Le 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 Familia A Chechito En India Un saludo También Por Hermano Pedro Pascual Gerente De Presencia Radio Si Gracias Por Cada Unos Hermanos Que Se han Reportado A Todos Los Hermanos De De La Parte Mexicana En Especial La Dioses De Tapachula Que Hoy Llega Su Obispo Que Interesante Es El Pastor Quédate Un Momento Con El Micrófono Santos Quisiera Que Nos Hacieras El Anuncio De La De La Transmisión Que Tendrá La Voz Católica El Domingo Con La Misa Aquí En Nuestra Parroquia La Asunción Cuéntanos Santos Efectivamente Papá Pues Habíamos Estado Comunicándonos Con El Padre Silverio Chum Y Haciéndole Llegar Sobre Todo Nuestra Ahí Si Que Solidaridad Con Radio Radio Asunción Que Pues Por Problemas En En Su Equipo Se Fue Del Aire Está Inactivo Y De Esa Manera Radio Voz Católica No Es Ajena A Esta Situación Que Está Pasando En La Parroquia Y De Esa Manera También Hemos Abierto El Espacio Para Difundir El Spot Que Ellos Nos Enviaron Así Que Los Hermanos Y Hermanas Que Escuchan Siempre Radio Voz Católica Han Escuchado El Spot De Radio Asunción El recorrido Que Está Haciendo Para Recaudar Fondos Las Diferentes Comunidades Que Están Visitando En Esta Durante Durante Esta Semana Y Continuarán La Semana Que Viene Y Quiero Agradecer Hermano Carlos Pérez De El Ministerio Radial Viajeros De La Tierra A quien Le Llamamos Ellos Tienen El Espacio De Siete De La Mañana De Siete A Nueve De La Mañana A Los Domingos Entonces Les Dijimos Que Mientras El Problema O La situación Que Se Está Padeciendo Con Radio Asunción Pueda Prevalecer Vamos A Estar Cubriendo La Santa Misa La Primera Misa Del Domingo Que Sería De Siete De La Mañana En Adelante Hermano Carlos Me Dijo Que No Había Ningún Problema Así Que El Programa De Predica La Verdad Y Serás Libre Saldrá Incompleto Cuando Termine La Transmisión De La Santa Misa Inmediatamente Estaremos Trasladando La Transmisión Hasta West Florida Como El Programa Predica La Verdad De Serás Libre Del Ministerio Radial Viajeros De La Tierra Así Que Hermanos Y Hermanas Los Vamos A Invitar A Que Escuchen Radio Voz Católica A Partir De Las Siete De La Mañana Con La Transmisión De La Santa Misa Hermanándonos Con El Ministerio Radial Viajeros De La Tierra Que Pues Mientras Tanto Estará El Programa Como Digo Saliendo Incompleto No Podrá Salir A Siete Punto De La Mañana Ya Que Estaremos Transmendiendo La Primera Misa De Nuestra Parroquia Y Quisiéramos De Verdad De Todo Corazón Cubrir La Alguna De Las Misas Ya Sea Sábado O Domingo Pero Hermanos Y Hermanas Que Se Manejaban En Radio La Máquina Pues Automáticamente Las Heredó Podemos Decir Y De Esa Manda Los Sábados A Las Cinco De La Tarde Que Es El Horario De La Misa De La Misa De Indiantown De La Comunidad Huehueteca Los Domingos Comenzamos Los Enlaces A Partir De De Seis De La Mañana Con El Ministerio Evangelizar Cantando Desde Indiantown Florida A Las Siete De La Mañana De Siete A Nueve El Programa Predica La Verdad De Serás Libre A Las Nueve De La Mañana La Santa Misa De La Comunidad Hispana De Indiantown Florida Y El Contrato Bueno Un donativo Que nos Hacen Llegar Los Hermanos De La Paróquia De Indiantown No Es Mucho Es Mínimo Pero Más Sin Dieciocho Vamos A ver El Otro Año A ver Si Podemos Pues Negociar A que Podamos Transmitir La Misa De Las Nueve De La Mañana Para Que De esa manera Podamos Llegar La Santa Misa De Nuestra Parroquia Así Que Hermanos y Hermanas Nuestro Cordial Saludo Y Pues Espero Que Comprendan Y Nos Entiendan De Una Otra Manera Los Programas Que Vienen De Estados Unidos No Todas Algunas Que Los Servimos Con Mucho Gusto Y Otros Hermanos Que Si Tal Vez Tienen La Posibilidad Pues Nos Ofrendan Una Mínima Cantidad Una Mínima Cuota Ya Sea Por Mes O Por Medio Año Que De Esa Manera Se Maneja Según La Posibilidad De Los Hermanos Y Hermanas Y Que Al Final Pues Es Creo Yo Parte Del Sustento De Gracias a Dios Pues Tengo Un Trabajo Y Muchas Veces Ahí De Ahí Tengo Que Sacar Los Gastos En Principal La Energía Eléctrica Y El Internet Que Creo Yo Que Son Los Gastos Más Fuertes Que Tenemos Actualmente Y Los Hermanos Y Hermanas Que Están Haciendo Programación Como Parte De Los Locutores De Radio Voz Católica Lo Están Haciendo Simple Esencialmente Sirviendo No Tienen Ningún Sueldo Ni Una Ofrenda Por el Momento Pero Esperemos Que Con El Apoyo De Todos Hermanos Y Hermanas Algún Día O En Algún Momento Lo Puedan Tener Continuamos Muchas Gracias Hijo Creo Que Va a ser Importante De Transmitir La Misa De Nuestra Parroquia Eso Desde Las Siete De La Mañana Pues Invitamos A Todos Nuestros Hermanos Que Nos Escuchen En Las Diferentes Radios Y Aquí También Tacaná Las Diferentes Comunidades Donde Llegamos Con Radio La Voz Católica Pues Escuchen La Misa Siete De La Mañana Y Posiblemente Informaciones De La Parroquia Que Van A Dar Nuestros Párrocos Es Que Hermanos Un Agradecimiento Muy Especial A Ustedes Hermanos Misioneros De Cristo De La Comunidad De Democracia Y También A Usted Hermanos René A Lo Mejor Las Radios Que La Cual Donde Nos Encadenamos Este Momento Tal Vez Ellos Van A Su Programa Regular A Lo Mejor Nosotros Aquí Nos Quedamos Unos Minutos Más Que Estamos Una Media Hora Más Dice Nuestro Nuestro Humano Nuestro Director General Media Hora Más Bueno Si Las Radios Que Están Con Nosotros Tienen El También Verdad Si En Caso Tuvieran Pero Si No Seguramente Ellos Cortan Su Transmisión Este Enlace Que Tenemos Que Tienen Con Nosotros Agradecemos Las Radios Que Nos Transmite Este Programa Que Ya Casi Hace Más Dos Años Que Vienen Haciéndolo Yo Estoy Muy Agradecido Con Las Diverentes Radios Con Radio San Pedro En San Pedro Soloma Radio Santa Cruz Barías En Santa Agulalia Y Presencia Radio En Los Estados Unidos En Idiantao Y También Radio Viaje de la Tierra En Estado De Florida Pues Muy Agradecido Con Las Con Esas Radios Con Cada Uno De Los Directores Del Equipo Que Hacen Radio Que Ellos También Amablemente Me Dieron La Retransmisión De Este Programa Y Actualmente Recientemente Hoy Tres Tres Programas Con Esto Estamos Saliendo Al Aire Con Radio Cristo Sin Fronteras No Olvidando Si Radio Cristo Sin Fronteras Se Puede Conectar Con Nosotros La Transmisión De La Misa A Siete Aquí En La Parroquia Pues Que Bien Creo Que Lo Que Queremos Hacer Es Un Enlace De Radios Parroquiales Digo Yo Porque Nos Hacemos Parte De La Parroquia No Se Si Me Equivoco Por Ahí Que Me Disculpe El Padre Silberio De 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 Veras Nos Sentimos Parte También Del Equipo De Radio Y De De Todas Las Emisoras Que Tiene La Parroquia Que Decía Un Hermano Son Cinco Emisoras Yo Creo Que Si Cinco Con Recientemente Radio La Voz Católica Nos Quedamos Con Ustedes Hermanos Un Canto Más Y Luego Nos Pasamos A La Media Hora Más Pero Antes Un Canto Bien Nos Han Regalado 30 Minutos Más Y Entonces Ya A Los Que Están Enlazados A Otras Emisoras Pues Bendiciones Hermanos Entonces Bien Nosotros Del Grupo Vamos A Continuar Ya Estábamos Ya Fuera Pero Estamos Presentes Y Aquí Del Grupo Ya También Volvemos A Regresar Otra Vez Vamos A Seguir Llevando Estos Preciosos Cantos Y Vamos A Cantar Este Canto Que Dice Una Sonrisa Puede Más Que Un Grito Puede Más Que Todo S Una sonrisa puede más que un grito, puede más que Si te sientes triste, si te sientes solo busco una sonrisa que te hará feliz Una sonrisa puede más que un grito, puede más que Todo si te sientes triste, si te sientes solo busco una sonrisa que te hará feliz Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, miércoles también Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, yo me gozo y no sé por qué Porque tengo a Cristo que me da la vida de gozármene Porque tengo a Cristo que me da la vida de gozármene No sé por qué Una sonrisa puede más que un grito, puede más que Todo si te sientes triste, si te sientes solo busco una sonrisa que te hará feliz Una sonrisa puede más que un grito, puede más que Una sonrisa puede más que un grito, puede más que Todo si te sientes triste, si te sientes solo busco una sonrisa que te hará feliz Unito, te sientes solo busco una sonrisa que te hará feliz Hoy toca una sonrisa puede más que un grito, particularly De nuevo, por ti, te sientes solo busco una sonrisa Nos gustaría, los 30 minutos más que nos quedan, el espacio aquí en la radio, de repente unos hermanos de aquí, de las diferentes comunidades de nuestra parroquia, se nos están viendo a través de Facebook, de repente nos mandan un mensaje, tal vez pidiendo un canto, o a lo mejor un momento muy especial en la familia, de repente un cumpleaños, o qué está celebrando esa familia, quisiéramos que de repente en este momento se pueda reportarse, ¿qué dice hermano René? Yo creo que si tenemos este momento, pues dejamos ese espacio a nuestros hermanos que nos han estado escuchando a través de Voz Católica, también a través de Facebook, pues ahí tienen la oportunidad de vernos, pues en este momento creo que hay un espacio, ¿verdad hermano Miguel?, para que así puedan hacer llamar, o hacer dejar sus llamadas, su mensaje. Bueno, en este momento pienso que sí está bien, hermano Miguel. Sí, vamos a escuchar un canto más, ¿sabes? Y por ahí nuestros hermanos que nos escuchan, nos ven, pues lleguemos con ese canto, a lo mejor ellos desean que ustedes como ministerio, vengan un poco a deleitar esas familias que nos están escuchando, un canto más hermanos. Y vamos a cantar un canto más, decía nuestro hermano Miguel, que si por alguno estuviera cumpliendo años, pues le vamos a deleitar, y por qué no, si para eso estamos aquí en la radio, vamos a deleitar a esos cumpleañeros que en esta mañana y este día o esta noche, ¿verdad?, o están despejando por ahí ese día que hoy está cumpliendo año, vamos a cantar este canto que se llama Hoy día que amaneció. Hoy día que amaneció, de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo. Hoy día que amaneció, de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo. No tengo que regalarte, porque muy pobre nací, pero esta canción te ofrezco, y el cielo es para ti. Un corazón con cadenas, traigo para regalarte, con cuatro coronas de oro, y dos para coronarte. Yo sé que Jesús te llamas, que bonito nombre tienes, pasan tus felices días, en este dichoso mes. Aquí me voy despidiendo, verdebrote de romero, así como pasó este año, mejor será el venidero. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy día que amaneció, de tu santo me acordé, y luego yo lo pensé que te regalara yo. Aquí me voy despidiendo, verdebrote de romero, así como pasó este año, mejor será el venidero. ¡Gracias! 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 Así tenemos ahí unos saludos, santos. Vamos a escuchar entonces unos saludos, unos reportes de nuestros hermanos, de donde ellos se reporten con nosotros en este momento. Escuchémosle. Tenemos un poquito de problemas con la señal en Facebook, la señal de internet está un poco lenta la tarde de hoy. Hermano Arturo Agustín nos dice saludos hermano, hermano Miguel, por el gran mensaje entregado por el hermano René y al coro que está participando. Todos sigan adelante y usted hermano Santos, dice mis mejores deseos, ánimo. Muchas gracias hermano Arturo Agustín, él es nativo de San José Ojetinam, pero también integra el Ministerio Radial Viajeros de la Tierra. Muchas gracias mi hermano, muy amable, nos place bastante recibir este hermoso mensaje. El siguiente mensaje dice hermano Reinaldo Escalante, dice saludos y bendiciones adelante. Muchas gracias hermano Reinaldo de Calzado Rey. También tenemos el siguiente mensaje que nos manda hermano Carlos Pérez, dice saludos hermano Miguel y al hermano René. Qué alegría verlos, saludos desde, dice saludos del hermano Carlos Pérez de West Palm Beach, Florida. Muchas gracias hermano Carlos, saludos también para usted, para su familia, para hermana Adela y para sus hijos e hijas. Gracias hermano Carlos Pérez, saludos y bendiciones. Muchas gracias por escucharnos ya sea a través de Radio Voz Católica, a través de Radio Viajeros de la Tierra o bien a través de los demás medios que se enlacen con nosotros. Tuvimos dificultad con presencia radio, no logramos comunicar, no logramos conectarnos la tarde de hoy. Si hay algún problema creo yo con el servidor, nos dijeron que nos conectáramos a través de Radio de Mi Tierra, de La Esperanza, Huehuetenango, pero tampoco logramos conectarnos. Me imagino que algún problema. Nos acaba de llegar el siguiente mensaje también, nos dice hermana Marisela Ortiz, bendiciones hermanos que, qué gusto escuchar las alabanzas desde allá, de nuestro pueblo. Estamos escuchando desde Stuart, Florida. Saludos hermana, muchas gracias a usted y quienes más lo acompañan en Stuart, Florida, están escuchándonos. La página oficial, el sitio web de Radio Voz Católica es www.radiobozcatolica.net. A través de nuestro sitio oficial nos pueden escuchar. Y estamos en vivo también a través de Facebook, nuestro canal es Radio Voz Católica Tacaná. Más tarde, estaremos subiendo también la grabación a través de nuestro canal de YouTube, para que ahí lo puedan ver de nueva cuenta. Nuestro canal de YouTube es Radio Voz Católica. De una u otra manera nos pueden escuchar o vernos y de esa manera interactuar con nosotros. Hermano René, saludamos a nuestros hermanos de las diferentes comunidades. Pues, principalmente, a aquellos que se reporten contigo en tu programa a través de Canal 14. Y también a nuestros hermanos de los Estados Unidos. Hermanos también familiares, vecinos, conciudadanos guatemaltecos. Adelante, Mariano René. Pues yo creo que es un gusto hacerlos llegar a todos y a todas ustedes, hermanos, desde la Unión Americana. También gracias por el mensaje, hermano Carlos. Pues, qué bendiciones. Creo que es una alegría para mí también saber que está de pie y que está todavía llevando esa palabra. Ha sido uno de nuestros compañeros desde la comunidad de Chagú. Pues, qué bendiciones, hermano Carlos. De verdad, bendiciones a su familia. Bendiciones a la comunidad en donde trabaja. A todos los hermanos. Saludos también a todos nuestros hermanos que están en esa comunidad y que Dios los bendiga. Pues, también hay muchos otros hermanos. Pienso que están conectados a través de Facebook. Pues, saludos a todos ustedes, hermanos y hermanas. También a nuestros hermanos que han estado ya pendiente y escuchando esta programación de esta tarde en la parte de Chiapas. Pues, desde ya, hermano, les deseo muchas bendiciones, mucha fortaleza, mucha fuerza y mucha también esa energía de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Como también de la Santísima Virgen María, como ella pudo transmitir esa fuerza del Espíritu Santo a Santa Isabel. Así nos transmite también a nosotros. Pues, desde ya, hermano, hermano Miguel de Silla, bueno, también, pues, quiero hacerlo llegar, hermanos, a través de Radio Voz Católica, que hoy están escuchando. Pues, también, pues, también hago llegar esto, que los días jueves, a partir de 5 a 6 de la tarde, a los hermanos que tengan cable de Tacavisión en sus hogares, pues, también les hago llegar esta invitación para que así puedan ver el programa televisivo de Canal 14. Un programa que se llama Caminando con Jesús, y así, entonces, podamos crecer juntos, podamos llevar esa evangelización. Pues, saludos a todos nuestros hermanos que siempre han sido fieles al programa de Caminando con Jesús en el Canal 14. A nuestros hermanos de... a nuestro hermano Guillermo de la comunidad de Tonalá, como a nuestro hermano Arnoldo de la comunidad de Conlaj. También a nuestro hermano Vidal de Colonia Barrios, a nuestro hermano Isaudro, a nuestro hermano Domingo Gómez de la comunidad de Pimpín y Linda Vista. A nuestro hermano Rodolfo, que también ha estado viendo el programa Canal 14, pues, si hoy está escuchando Voz Católica, pues, también les deseamos muchas bendiciones desde la comunidad de Toxcheche. Y a nuestro hermano Gregorio de la comunidad de Sajquim, que siempre ha estado viendo este programa a partir de 5 a 6 de la tarde, todos los jueves. A nuestro hermano Armando de la comunidad del Triunfo, que siempre ha sido fiel, viendo el programa Caminando con Jesús. Pues, desde ya les deseo también saludos y muchas bendiciones. Yo creo que, hermano Migue, de todas estas comunidades que he estado mencionando, pues, también ya han estado pendientes, ya han estado viendo el programa que se ha estado llevando a través de Canal 14. Es un medio, creo que, en donde podemos llevar también la evangelización. Podemos, entonces, ir llevando esta utilización de los medios para poder evangelizar, donde nosotros no podemos llegar personalmente, donde nosotros no podemos llegar, tal vez, en los hogares, en las familias o en las comunidades, pero a través de estos medios que las sepemos utilizar y que las sepemos, entonces, llevar a través de esa evangelización. Eso es una realidad, hermano René, con todos estos medios de comunicación. La palabra de Dios llega hasta la familia, hasta el hogar, donde la persona, en este caso, la radio, nos escucha, el canal, donde tiene acceso de cable, pues, que bueno, yo te animo, René, que sigues haciendo. Vamos con los hermanos del ministerio, te vamos a dejar dos cantos para que realmente deleitan a nuestros hermanos que nos escuchan allá en su hogar. Dos cantos, hermanos, yo creo que estamos llegando también, ya casi al final de esas media hora más. Bien, vamos a seguir, este, llevando estos cantos, este, que de verdad, hoy, este día, están cumpliendo año, ¿verdad? Y vamos a cantar un canto más, luego nos despedimos del programa, con dos cantos, dice nuestro hermano. Vamos a cantar este canto, que dice, que día tan alegre, o que noche tan alegre también, porque estamos en la parte noche. Que van a dormir todos. Que noche tan alegre, que noche tan feliz. Hoy, por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos. Hoy, por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos, con todo el corazón, a Dios le suplicamos, también su bendición. Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida. Que goces de la paz, que goces de la vida. Que goces de la paz, que goces de la vida. En esta noche, niña, mucha felicidad. Hoy por ser tu cumpleaños hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón A Dios le suplicamos también su bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida De ser hijo de Dios Esperamos que ustedes estén gozando en esta noche Pero bueno, vamos a despedirnos del programa también con canto más Y saludos cordiales de parte de este grupo Misionero de Cristo de la Colonia La Democracia Y soy su servidor, Cirilo Hernández Pérez El director de este grupo Y si usted gusta anotar ahí ¿Tiene dónde? Pues de repente por ahí una invitación, ¿verdad? El número de teléfono es 4677-7951 Repito, 4677-7951 Si usted gusta que estemos en su actividad que sea Pues ahí estaremos con todo gusto Y muchas gracias por escucharnos a través de esta radio Y vamos a entonar entonces este último canto que dice Gracias Señor por tu bendición ¡Gracias! Gracias Señor por estas bendiciones Gracias Señor por estas bendiciones Gracias Señor por estas bendiciones Gracias, Señor, por estas bendiciones Gracias, Señor, por estas bendiciones Y si Dios nos lo permite, regresaremos hasta mañana Y si Dios nos lo permite, regresaremos hasta mañana Gracias, Señor, por estas bendiciones 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 Y si Dios nos lo permite, regresaremos hasta mañana Y si Dios nos lo permite, regresaremos hasta mañana Gracias, Señor, por estas bendiciones 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 Muchas gracias, hermanos del Ministerio Que han venido a animar este programa Pero también quisiera decirles a los diferentes ministerios Que nos escuchan de las diferentes comunidades Y diferentes centros de nuestra parroquia También a cada uno de ustedes, hermanos Yo los invito para que vengan aquí al programa La Biblia en el hogar Todos los viernes a las seis Para las siete, el programa normal Ahora sí, nos pasamos media hora más Yo invito a cada uno de los ministerios Que tengan acceso Que quieren estar conmigo aquí en el programa Será una gran alegría O será un momento muy alegre para este programa Para todos los que nos escuchan en las diferentes radios Y también, recordando también el programa O la transmisión de la misa el domingo a las siete de la mañana Domingo en nuestra parroquia Radio La Voz Católica Estará llegando A través de la transmisión De la Eucaristía En nuestra parroquia Es que hermanos Hermano René Tus palabras final Para nuestros hermanos que nos escuchan En este momento Ahí tienes el micrófono Pues bendiciones a todos Y a todas que hoy pudieron escuchar este programa La Biblia en el hogar Quiero decirle hermano Miguel Pues yo creo que es momento de seguir Es momento de dar este espacio También dar el conocimiento a muchos hermanos Que si lo necesitan Bueno, pues también adelante hermano Miguel Con este programa A través de Radio Voz Católica Y este programa La Biblia en el hogar Yo creo que mucha gente está maravillada Mucha gente pues está también Llena de estas bendiciones De este programa Y que esto Ha ayudado muchísimo A muchos hermanos Y a muchas hermanas Porque No poder estar con ellos O no poder estar ellos En otras actividades Y con esto Ellos van también aprendiendo Van también llevando esta enseñanza Pues De verdad Agradecimientos a todos Y a todas Que hoy estuvieron Escuchando este programa De Radio Voz Católica Pues también Quisiera decirles Pues Estar pendiente De la misa De nuestra parruquia También es fundamental Escuchar también La eucaristía O la misa Totalmente En todo lo contenido Que lleva Pues Gracias a todos ustedes Y agradecimientos Gracias también A nuestro hermano Santos Gracias Agradecimiento Por dar Este espacio Y por invitarme Mano Miguel También agradecimiento Por hacerme Llegar esta invitación Y poder compartir Con ustedes Bueno también Desde ya también Le hago llegar Esta invitación Creo que ambos De poder trabajar Cuando tenga Esa oportunidad También de compartir Pues también está El espacio De poder compartir En Canal 14 Llevando este programa Televisivo Entonces desde ya También le dejo Esta invitación Muchas gracias Como dijo Alima Pronto lo haré Muchas gracias Bueno Pues vamos a escuchar Los reportes Más de nuestros hermanos Que nos Escuchen Que nos ven A través de la internet Adelante Hijo Santos Muchas gracias Ya insertamos Las dos cámaras Ahora Para que también Me vean Cuando yo estoy Acá dando los saludos Y no digan Donde estará Dice Yo creo que es Hermano Rudy Gómez Así es Rudy Gómez Saludos hermano René Desde Delaware Y el grupo Amén Nos dice En el mensaje Que nos dejaron Así que Hacemos patente El saludo Saludos A hermana Jessy Morales Nos dio like A hermana Bella Flor del Campo También nos dejó Una carita De una persona Feliz Nos alegra bastante El que Nos dejen Los comentarios Y nos cuenten Donde nos escuchan Y sobre todo Pues Las impresiones Vamos a Bajar un poquito Más A ver si Tenemos algún Mensaje más En esta hora De la noche Queremos agradecer La sintonía Que siempre Nos dan La página De Santa Rosa Casvil También Nos dio Like Bueno yo creo Que esos son Los mensajes Que tenemos A esta Hora De la noche Y pues Muchas gracias A los hermanos Del ministerio Que Ya se Ya están Tomando Camino A casa Saludos a Hermana Perlita Aguilar Yo creo que Es oriunda De Sajquim Que hoy dice Saludos para Mis abuelos Y a mis papás De seguro Nos están Escuchando En Aldea Sajquim Bendiciones Eso es Los últimos Saludos Saludos Que tenemos aquí Y de esa manera Pues Vamos a Continuar Papá Muy bien Entonces vamos a cerrar El programa Con El Ave María Pidiendo a nuestra Madre A la Madre De Jesús Que esta noche Nos bendiga Nos protege Nuestro Divino Salvador Y nuestro Padre Celestial Y el Programa Y la Palabra De Dios Que llegó Hacia cada uno De los que nos Escucharon En esta hermosa Noche Vamos a hacer Contigo Bueno René El saludo A nuestra Madre Santísima Madre María Madre De nuestro Señor Jesús Bien Juntos Quienes están Todavía Pues Conectados A través De los medios Hacemos llegar En este momento Para que Desde su corazón Desde el fondo De su vida Pues entrega Estas ofrendas Que entrega Esta parte De su Sentir Y de su corazón Para darle Este agradecimiento A la Santísima Virgen María A través del Saludo Angelical Pues que hoy También le ofrecemos Esta parte De ofrenda Desde nuestro corazón Diciendo Lo que el ángel Le dice A María Dios Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres dentro De todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Purísima Sin pecado Concebida En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios los bendiga Y hasta pronto Vamos a cerrar El programa Con un par De saludos más Queremos agradecer Hermano Vinicio Está en controles De Radio Cristo Sin Fronteras Muchas gracias Hermano Vinicio Saludos para usted Y para Quienes Lo acompañan Si hay alguien por ahí Y si no Pues a todos los hermanos Y hermanas Radio Escuchas De los diferentes medios Un agradecimiento Muy especial Nos mandaron un mensaje Bastante grande Pero vamos a leerlo Dice gracias Igual para usted Hermano Le felicito Por su lindo programa Saludos a la familia González Mazariegos Aquí estamos Escuchando En Yerbabuena Suchay Tacaná Me complace Con un canto Con Bueno Yo creo que Ahí hermano Julio Va a complacer Un momentito más Con los hermanos Misioneros Y misioneras Yo tengo Una madrecita Me pasa El saludo Cuando tenga Su hora De saludos Saludos a Dice A todos los hermanos En Cristo Jesús Dice Muchas gracias Hermana Rosmery González Mazariegos Por el reporte Ya en un momentito También Hermano Julio En cabinas A través de El programa Buenas noches Con Dios Con Dios Ahí la Estarán Complaciendo Con la Alabanza Que nos ha Pedido Tenemos Creo yo Un mensajito Más a través De nuestra Nuestra Transmisión De Facebook Live También vamos a Darle lectura Para agradecer La cortesía La amabilidad De ustedes Hermanos Y hermanas Que nos están Viendo Buenas noches Los escuchamos En Spinefield Massachusetts Boston Dice El hermano Fidel Vázquez Saludos hermano Fidel Bendiciones Que Dios Este con usted En cualquier Momento En todo momento En su trabajo Más que todo Y de esa manera Nos despedimos Del programa La Biblia En el lugar Una feliz noche Buen descanso Será Hasta la próxima Semana Y de esa manera Los invitamos A quedarse En sintonía De Radio Voz Católica Porque llega El programa Buenas noches Con Dios Con hermano Julio A quien saludamos Y está en cabina Ya de Radio Voz Católica Hay un Dios Bueno Veraz Y justo Hay una verdad Revelada por Dios Hay una iglesia Madre Y maestra Hay una gran seguridad En ella Hay veinte siglos Que la respalda Que ninguna familia Comience En cualquier De repente Hermano Miguel Escalante Presentó Su programa La Biblia En el hogar La Biblia En el hogar Fortaleciendo La fe cristiana Y promoviendo El reino de Dios La Biblia En el hogar Escúchanos La próxima semana Por las mismas estaciones Y a la misma hora Radio Voz Católica Ciento tres punto uno FM Estación Piloto Hasta la próxima Ciento tres punto uno FM Tengo tres punto uno FM